Abra su Biblia en el libro de Salmos capítulo 40 versículo 8 vamos a tratar de entrar en la segunda parte de esta instrucción que tiene que ver con algo más allá del compromiso el domingo pasado el Señor nos quiso hablar de que muchas veces nuestras vidas entran en ese rango que no es malo, al contrario, es muy bueno el decir estoy comprometido con la causa, comprometido con la obra de Dios lo malo es que muchas veces el compromiso puede entumecernos y puede hacernos sentir ritual o nos puede llevar a ser ritualistas y nuestra ofrenda a Dios tiene que ser siempre una ofrenda agradable Amén que todo lo que hagamos para el Señor lo hagamos con gozo venimos para la iglesia con gozo servimos con gozo, predicamos con gozo todo lo hagamos con gozo porque es para Dios Amén en el Salmo 40 versículo 8 el Señor por boca de David revela un principio mesiánico y dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Amén Este texto lo leímos el domingo pasado y leímos también un texto que está en Hebreos capítulo 10 que lo repite hablando del sentir de Jesús Jesús, nuestro Señor y Salvador mesiánicamente hablando aquí toma la boca de David para hablar del deseo de su corazón el único que pudo complacerlo plenamente es el Señor Jesús o fue Jesús Amén en este texto hay una parte que la vamos a tratar de explicar esta mañana esta tarde ya y vamos a buscar la aplicación también dice el hacer tu voluntad si a usted le preguntaran cuál es la voluntad de Dios para su vida me atrevo a decir que usted podría responder de múltiples maneras y las múltiples maneras podrían ser todas válidas cuál es la voluntad de Dios para su vida algunos pueden decir bueno que yo sea salvo es la voluntad de Dios que todos sean salvos nadie dice amén bueno la voluntad de Dios es que yo sea sano sí también la voluntad de Dios es que yo le sirva también o sea que esa preguntita cuál es la voluntad de Dios para tu vida es tan amplia que tiene tantas respuestas que a veces uno se limita o uno queda corto para responderla sin embargo vamos a mirar un poquito aplicando las diferentes áreas de nuestras vidas lo que es la voluntad del Señor primero el Señor dice que su voluntad le ha agradado la voluntad del Señor se puede ver de múltiples maneras desde la óptica de la interpretación por ejemplo interpretamos la voluntad perfecta de Dios se habla mucho de la voluntad perfecta de Dios muchos hermanos dicen yo quiero andar en la voluntad perfecta de Dios otros hablan de la voluntad permisiva de Dios o sea hay cosas que Dios la permite pero que no son su voluntad Dios la permite pero vamos a hablar más que nada de la voluntad soberana de Dios y de la voluntad revelada de Dios por su palabra cuando se habla de voluntad soberana es la voluntad de Dios que uno no la puede explicar ¿a cuánto le han pasado cosas en Dios que usted no la puede explicar? ¿nadie? cosas que usted no sabe cómo explicarla cosas que usted no sabe cómo suceden pero suceden el pastor Vicente y yo compartíamos en estos días y obviamente cada cual tiene su experiencia de cómo Dios lo añadió a este redil lo trajo a este redil lo trajo a esta congregación y muchos nacieron aquí muchos son hijos de hijos de esta casa y gloria al Señor son de segunda y tercera generación porque ya hay hijos de hijos hay hasta nietos ya ¿verdad? entonces el pastor me decía el pastor Vicente me decía que él llegó vía un CD un CD que les regalaron él lo puso en el bolsillo y él se puso a escuchar este CD y cuando lo escuchó dijo Dios mío ¿por qué es esto? ¿qué palabra es esta? y eso lo atrajo esa palabra lo atrajo y penetró su corazón y atrajo su interés por conocer más pero no solamente él nuestro amado Manolo fue así también no sé si Manolo un día le contó su testimonio fue así también escuchó un cassette cuando eso se grababan los cassettes llamado los dos reinos y cuando escuchó los dos reinos quedó plenamente conectado al espíritu de esta casa el reino de Dios y eso es un acto soberano o sea no fue simple algo que se planificó en la tierra sino así planifica Dios entonces anoche un hermano un amigo que nos acompaña en esta hora me preguntaba ¿y cómo usted llegó al amanecer? en mi caso en mi caso le estoy dando brevemente para que entendamos lo que es la voluntad soberana de Dios yo vine a New York en el 94 de vacaciones 24 al 2001 94 al 2001 señores son 26 años ya casi 27 no se preocupe yo vine un niño fue la idea la idea es que en ese tiempo estaba Radiovisión Cristiana en su euforia profética Radiovisión Cristiana estaba en su euforia profética en ese tiempo tiempo de gloria y en mi corazón había un deseo de ir a Radiovisión a llevar una contribución o una ofrenda y fui y fui con unos amigos y fui de repente conocí al pastor al reverendo David Greco en ese tiempo y hablamos él ama mucho República Dominicana y empezamos a hablar y me dice ¿dónde tú te estás quedando? digo bueno en el Bronx en casa de mi papá me dice mira estamos celebrando una fiesta en una iglesia en el Bronx ¿te gustaría venir? digo yo claro que sí ¿cuándo? dice hoy ¿a qué hora? ahora mismo bueno pues vámonos yo estaba de vacaciones y arrancamos para acá era la fiesta precisamente crucemos el Jordán en el 94 yo lo recuerdo como ahora eso y llegamos a la congregación y todo estaba lleno 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 y precisamente por estar tan lleno a los que llegaban de último le ponían silla adelante fíjense que cosa más rara no sé si ustedes recuerdan eso ¿cuántos recuerdan eso? yo les estoy hablando a los de la vieja guardia ¿recuerdan eso? que por estar tan lleno le ponían fila adelante el pastor me decía que casi le escupía uno arriba porque era ahí mismito pues ahí estaba yo y oí la palabra del Señor y fui tremendamente impactado pregunto ¿quién planificó eso? Dios ¿y qué es eso? eso es un acto soberano entonces la voluntad soberana de Dios no se puede explicar tan fácilmente hay cosas que uno no entiende y que Dios se está moviendo detrás de ella que Dios la permite que Dios está cosas que uno muchas veces no siempre la ve agradables como decía el siervo en la oración no siempre uno las ve agradables pero Dios está detrás obrando su voluntad soberana cosa que en el momento tú no quieres ni aplaudir ni decir amén pero Dios está detrás Dios está obrando calladito así Dios está obrando esa parte soberana de Dios Dios es soberano desde nuestra salvación ¿quién nos escogió a nosotros? Él ¿cómo lo hizo? soberanamente Él no hizo una junta que junta y que no juntan nada no Él decidió revelarse a nuestras vidas nos salvó nos puso nombre y nos dijo mío eres tú y aquí estamos nosotros amén eso es un acto soberano ahora cuando el Señor dice en este salmo el hacer tu voluntad me ha agradado esa palabra hacer tu voluntad es poner por obra o ser obediente nosotros entendemos y tenemos claridad de que la bendición es un resultado de la obediencia Dios bendice al obediente amados los obedientes Dios los bendice Dios opera para bendecir sobre en base a la obediencia y cuando yo hablo de bendecir no mida la bendición con cosas tangibles materiales que puede ser que el mundo afuera mida así pero la iglesia no mide así uno de los hombres más bendecidos de toda la Biblia quizás el más bendecido era Juan el Bautista y Juan el Bautista no tenía una ropa fina ni tenía el pelo lavado ni tenía un zapato fino ni nada al contrario Juan andaba vestido de piel de camello no se lavaba mucho ni el pelo y comía langostas silvestres los que son dominicanos saben lo que es una langosta silvestre lo que pasa es que nosotros lo conocemos por otro nombre grillo del campo grillito era lo que Juan comía oiga que manjar y Jesús dijo de los nacidos de mujer no nacerá otro más grande que este o sea que no midamos la bendición conforme el mundo mide el mundo mide la bendición por la calidad de ropa la calidad de carro la casa que tiene el trabajo así el mundo mide aunque Dios también suple nuestras necesidades y nos da más de lo que necesitamos pero la bendición de Dios es tenerlo a Él y tenerlo a Él es tenerlo todo lo cantamos si te tengo a ti lo tengo todo ¿verdad? pero tenerlo y no tenerlo agradado es un serio conflicto tener a Dios disgustado es un serio conflicto porque trae consecuencias por eso la obediencia tiene que tener un agrado un contentamiento en nosotros porque eso agrada al Padre y si Dios está agradado amados si Dios está agradado usted lo tiene todo porque usted logró agradar su corazón en el Salmo 51 cuando David pecó en aquel momento triste de su vida David oró clamó a Dios se humilló y gimió y le dijo Dios vuélveme el gozo de mi salvación ese gozo de salvación ese gozo de saber que su nombre está inscrito en el libro de la vida ese gozo de saber que usted es un hijo de Dios legítimo porque tiene el ADN de Dios por el Espíritu Santo debe haber un gozo en nosotros por saber que somos hijos de Dios no un gozo que nos haga arrogante sino un gozo que nos haga deudores amén no un gozo que nos haga creer que somos mejores que nadie sino que soy deudor porque quien soy yo para que Dios haya tenido de mi misericordia bueno el soberano el quiso tener misericordia de mi y que le voy a hacer recibirla pero no solamente recibirla sino apreciarla también valorarla también y Dios en su grande misericordia no se limitó a salvarme sino que me extendió su mano y me extendió más y me llamó al servicio también por eso nos gozamos en el gozo de nuestra salvación pero nos gozamos en el servicio porque porque la obediencia produce gozo también o acaso usted nos recuerda cuando Jesús comisionó aquellos 70 que él envió y los envió y les empoderó con autoridad para echar fuera demonios para sanar enfermos para ir y predicar el evangelio a todo lugar donde ellos fueran y ellos exactamente hicieron lo que él les dijo vayan liberten a los endemoniados sanen a los enfermos prediquen el reino de Dios ellos lo hicieron y cuando vinieron vinieron todos dice la Biblia que vinieron gozosos Señor los demonios se sujetaban los enfermos eran sanados y Jesús les dijo miren que eso no sea vuestro mayor gozo que su gozo sea que sus nombres están inscritos en el libro de la vida amén Jesús le quiso decir por encima del gozo que hay en la obediencia debe haber un gozo en nuestros corazones de saber que somos hijos de Dios amén entonces el hacer su voluntad es poner por obra su mandamiento es ser obediente amén entonces en la Biblia revelan varios textos de lo que tiene que ver con la voluntad de Dios revelada en la Biblia si la revelación está en la Biblia necesita entonces una aplicación lo voy a compartir de esta manera trataré de ser lo más coherente en la instrucción miren lo primero que viene es la información alguien me enseña y yo aprendo pero de lo que yo aprendo ese aprendizaje esa información se convierte en revelación cuando no es solamente letra sino que es espíritu porque si es solamente letra es letra y la letra mata el espíritu vivifica la letra embanece la letra nos llena los egos la letra nos hace sentir superiores a los demás el espíritu nos hace deudores amén entonces viene información después de información viene revelación después de revelación yo puedo dar tener tener en mí la impartición puedo impartir ¿por qué? porque usted imparte lo que usted vive usted da lo que usted sabe no es lo mismo una gente puede venir y dar una tremenda conferencia y la gente salir motivados momentáneamente pero no permanece ¿sabe por qué? porque solamente lo que es de Dios permanece solamente lo que es de Dios permanece si es de Dios la palabra va a permanecer en él y va a dar fruto entonces ya después de información revelación impartición viene el compromiso más serio que tenemos todos los creyentes y es aplicar lo que yo aprendí aplicar lo que yo aprendí y esa aplicación es lo que define nuestra vida delante de los hombres si podemos vivir lo que sabemos si podemos aplicar lo que sabemos por ejemplo imagínese usted que usted tenga algún problemita de peso y usted quisiera rebajar unas cuantas libras y usted se va a un endocrinólogo y el endocrinólogo pesa 450 libras usted le pondría mucha atención a lo que el endocrinólogo le va a decir ¿por qué no? ah ¿sabe que me dijo a mí una endocrinóloga una vez? ella era cuando yo era maestro ella era madre de una estudiante mía y ella era endocrinóloga y precisamente y era era una endocrinóloga que tenía un heavy weight era peso pesado entonces ella me dijo a mí de una manera muy muy de frente me dijo a mí la gente no me paga por lo que yo aparento a mí la gente me pagan por lo que yo sé es verdad tienes razón pero ¿qué pasa? las palabras persuaden pero el testimonio arrastra una linda palabra puede persuadirte pero un testimonio te arrastra entonces tú vas a un médico que es un endocrinólogo que se supone que debe darte un tratamiento para tú controlar tu peso pero él no lo aplica entonces dice aquí hay una contradicción lo que él sabe él no lo vive en nosotros hay un serio compromiso con el conocimiento con la revelación con la impartición ¿cuál es? vivirlo ese es el serio compromiso ¿por qué? porque no es suficiente que yo sepa no es suficiente que tenga revelación no es suficiente que yo pueda tener la impartición lo que demanda Dios es que yo pueda vivirlo que seamos hacedores de la palabra no solamente oidores de la palabra la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios pero la fe si no se pone por obra es una fe muerta entonces es una teoría entonces vamos a mirar un poquito la Biblia y digo un poquito porque hoy me recuerdo que hay culto en el Bronx a las dos y media el domingo pasado por poco se me va la guagua ¿cuántos saben lo que es irsele la guagua? es una expresión dominicana cuando uno se le va la guagua cuando uno se le olviden las cosas gracias a Dios que pude hacerlo y pude frenar a tiempo pero mire el deseo era ya usted sabe abra su Biblia primera de Tesalonicense 4 del 1 al 8 y usted va a ver un poquitito de lo que Dios revela de su voluntad en cuanto a la palabra recuérdese la voluntad soberana de Dios Dios la revela con tratos ¿está hablándole a alguien? con situaciones con cosas que tú no entiendes con procesos ahí está la voluntad soberana trabajando pero está la voluntad revelada en la palabra y si yo conozco la voluntad revelada en la palabra me queda solamente una cosa obedecerla ¿alguien dice amén? entonces en primera Tesalonicense 4 del 1 al 8 dice por lo demás hermanos os rogamos y soltamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios y así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues es pues la voluntad de Dios es que aquí dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación que os apartéis de qué de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión no en pasión de conscupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación versículo 8 así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo si a usted le preguntaran cuál es la voluntad de Dios para su vida y usted dice la voluntad de Dios para mí es mi santificación está respondiendo correctamente correctamente está respondiendo Dios quiere que seamos santos porque Él es santo dicho sea de paso ya por estar en Cristo con el Padre somos posicionalmente santos pero nuestra santificación crece en la medida que obedecemos el mandamiento crecemos en santificación porque nos vamos apartando nos vamos purificando nuestras almas se van purificando por la obediencia a la palabra dice el apóstol Pedro amén mis amados ahora si sabemos entonces que la obediencia trae bendición ¿por qué se hace tan difícil obedecer? ¿por qué es tan difícil obedecer? bueno explicándolo de una manera natural o de una manera sencilla es porque encontramos una ley en esta carne que se opone que se opone a Dios que se opone a Dios hay una ley en esta carne de pecado que se opone a Dios pero ¿cuál va a prevalecer? la carne o el espíritu va a prevalecer el que usted alimente más si usted se alimenta del espíritu si usted mantiene su comunión con la palabra si usted se mantiene orando si se mantiene la congregación usted será fortalecido espiritualmente para vencer las obras de la carne y va a poder prevalecer en el nombre de Jesús amén mis amados ahora bien entrando en la parte que nos toca el obedecerle a Dios no debe ser una obediencia por compromiso sino porque es un deleite Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios desde que él fue inoculado en la tierra desde que Jesús vino al mundo él sabía cuál era su propósito y no se crea que saber lo que Jesús sabía lo que Jesús iba a padecer era tan agradable aún cuando llegó el momento de ir al Gexemaní no fue tan fácil para el Señor para ir al Gexemaní y clamar y decirle Señor si es posible pasa de mí esta copa y dice que aún tuvo una trasvasación dice que aún era tan fuerte su agonía que sudaba gotas de sangre era fuerte el momento pero en él había una determinación de obedecer al Padre por encima de la aflicción o no lo hemos leído en Hebreos capítulo 12 bueno si no lo han leído vamos a leerlo porque estamos aquí para eso Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 abra conmigo la Biblia dice versículos 1 y 2 de Hebreos 12 por tanto nosotros teniendo también en alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por donde por delante puesto los ojos en Jesús amén el autor y consumador de la fe el cual que hizo el Señor puso el gozo por delante por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra a la diestra del trono de Dios Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre y sabía que iba a padecer por eso usted ve que cuando le habla a los discípulos de que era necesario que él se ha entregado a los alguaciles que él se ha entregado al Sanedrín y que él fuera vituperado y que él fuera azotado y que después fuera crucificado humanamente hablando Pedro decía yo no puedo entender esto entonces si tú eres el Redentor si tú eres el Mesías cómo tú puedes entonces tener que padecer y aún morir por nosotros Pedro lo llama paz del Señor que eso nunca te acontezca Pedro no entendía la soberanía de Dios en ese momento si Jesús no paga por nosotros usted ni yo estuviéramos aquí era necesario que él pagara él sabía la soberanía él conocía la voluntad soberana de Dios y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz y puso el gozo por delante sabiendo lo que iba a padecer puso el gozo por delante ¿por qué? porque lo que Jesús procuraba era hacer la voluntad del Padre amén mis amados entonces el hacer la voluntad del Padre sabía Jesús que eso traía complacencia al Padre por lo tanto él no procuraba su complacencia sino la del Padre venga conmigo la Biblia abra su Biblia por favor de un prontito en el libro de primera de Juan no Juan capítulo 5 versículo 30 no primera sino Juan Juan 5 30 abra su Biblia Juan 5 30 no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Jesús no buscaba su voluntad sino la buscaba la voluntad de quien cuando se cantaba hoy yo decía al Señor Señor tú estás como quieres está confirmándome la palabra en el cántico en la primera canción yo escuchaba a la sierva Susi cantando hágase tu voluntad hágase tu voluntad en los hogares hágase tu voluntad en nuestras vidas hágase tu voluntad hágase tu voluntad amados eso es una de las expresiones más comunes en la iglesia pero cuando llega la hora de aplicar la voluntad hay resistencia yo no entiendo ¿cuántos quisieran hacer la voluntad de Dios aquí? ¿estás seguro? ¿o te estás dispuesto a que yo le enseñe una cuanta cosita que después nos digan que yo dije que sí para que yo le conté la mano ya sabía dame con la mano ¿te estás seguro? recuérdese que le estoy hablando de que la voluntad de Dios debe ser hecha con agrado no es hacer la voluntad de Dios porque tengo que hacerla no sino porque esto deleita a mi Padre Jesús dijo yo no vengo a buscar mi propia voluntad sino la voluntad del que me envió por eso Jesús agradó al Padre en todo en el libro de Filipenses capítulo 2 cuando se habla de la kenosis del vaciamiento dice que Jesús agradó al Padre en todo por lo tal el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra por eso cuando Jesús se bautiza el cielo se abre y se manifiesta la trinidad para los que no creen en la trinidad se manifiesta la trinidad ahí mismito el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma sobre la cabeza de Jesús y se oye una voz en el cielo que dice este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo junto Aleluya antes de entrar en la parte que quiero compartirles recuerden que la soberanía de Dios no se discute porque el que discute con Dios va a perder y la revelación de Dios tampoco se discute porque va a perder como quiera así que nos conviene la obediencia sí o sí ahora bien en qué espíritu voy yo a obedecer porque ese es el problema que hemos tenido que confrontar en este último tiempo no es que las cosas no se estén haciendo es que se están haciendo en un espíritu que no no es el espíritu que Dios expecta Dios expecta que tengamos gozo cuando le sirvamos gozo cuando cantamos gozo cuando servimos gozo cuando venimos a la casa de Dios porque es para Dios entonces tiene que haber nosotros un deleite por eso en el Salmo 48 dice el hacer tu voluntad me ha agradado es un deleite hacer tu voluntad si yo no sé cuál es la voluntad de Dios bueno pues eso es otra cosa pero si yo sé cuál es la voluntad de Dios yo debo hacerlo con gozo porque ya yo sé cuál es la voluntad de Dios no sé si alguna vez a usted le ha tocado hacer un regalo a alguien que usted no lo conoce muy bien y usted se tiene que documentar y preguntarle a alguien oye tengo que irle un regalo hacerle un regalo a la hermana tal pero yo no la conozco bien tú que la conoces mejor ¿qué tú crees que yo le puedo regalar? ¿no le ha pasado eso? ¿le ha pasado eso alguna vez? comparar un regalo como para una gente que usted no conoce bien pero miren si usted no sabe cómo agradar al Padre pregúntale al Espíritu Santo Él le va a decir pregúntale al Espíritu Santo Él le va a poner en claro el asunto y antes de yo entrar y pedir que usted me ayude ¿usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios con agrado? ¿seguro? no me apedren después porque la aplicación de esta palabra es sencilla pero demanda pero demanda entonces no siempre uno siente gozo cuando le demandan ciertas cositas ¿usted está listo? bajó el amén vamos a mirarlo desde la óptica de la soberanía de Dios ahí yo no me puedo discutir porque Dios me está guiando a esto o Dios lo permitió para lograr algo en mí y me gozo en eso amén pero la voluntad de Dios revelada por la palabra también requiere obediencia pero mi obediencia no puede ser una obediencia como si me estuvieran empujando a obedecer sino por cuanto yo conozco la voluntad de Dios la voy a hacer con gozo entonces porque esta es la voluntad de Dios ¿estás listo? pastor pero tanta vuelta te ríe no lo que pasa es que quiero preparar el terreno porque es posible que los aménes se bajen a un nivel muy serio después ¿usted está listo? dígame amén ahora con ánimo porque ahorita puede ser que el ánimo puede ser que ahorita el ánimo no sea mucho entonces yo quiero aprovechar ahora que hay buen ánimo para que alguien diga amén con ánimo abra su Biblia vamos a aplicar la obediencia con gozo en cinco aspectos vamos a empezar de adentro hacia afuera como debe ser empezamos en el libro de primera de Pedro abra su Biblia primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 7 yo lo voy a empezar al revés porque no quisiera ganarme un problema con las mujeres en esta mañana tan temprano me voy a me voy a me voy a emburujar con los hombres primero me voy a emburujar con los hombres primero y cuando digo que me voy a emburujar ¿cuándo entienden esa palabra de emburujarse? los que son dominicanos saben lo que es emburujarse me voy a meter en un lío con los hombres primero y después las mujeres y yo nos ponemos de acuerdo versículo 7 y lo vamos a leer del 7 hacia el 1 empezamos con el 7 dice la palabra de Dios primera de Pedro 3 7 dice vosotros maridos igualmente vivid con ellas hablando de las mujeres sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como como herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo aquí empieza el asunto voluntad de Dios para la relación conyugal voluntad de Dios para el matrimonio habla Dios al sacerdote y le dice al hombre yo quiero que tú trates a mi hija como a un vaso frágil yo quiero que tú la veas como una coheredera de la gracia juntamente contigo y que tú le des su lugar yo le dije que los amantes iban a bajar no soy profeta pero sé de que estoy hablando yo le dije que los amantes iban a bajar y el apóstol Pedro dice algo aquí que pocos hombres lo leen con revelación Pedro dice que le demos honor a la mujer como a vaso frágil oiga como a vaso frágil como heredera de la gracia y Pedro dice más para que vuestras oraciones no tengan estorbo entonces el hombre va a decir ah pero ahora yo entiendo porque Dios no me está respondiendo las oraciones a mi ahora yo entiendo porque que las oraciones mías no están llegando y yo pelándome las rodillas pero mientras tú maltratas tu esposa no hay nada y cuando se habla de maltrato no solamente creas que es un maltrato físico no hay maltratos emocionales y hay deshonras que muchas veces vienen a la relación de pareja por no tener el concepto claro de lo que representa esa persona al lado tuyo como pareja en el caso de la mujer para el hombre a Winston Churchill no sé si usted ha leído sobre Winston Churchill un presidente histórico un primer ministro histórico de Gran Bretaña en una ocasión le preguntaron le hicieron esta pregunta él estaba en una reunión de dignatarios presidentes y le preguntaron a Churchill en el banquete varios dignatarios dice si usted no pudiera ser quien es si usted no pudiera ser quien es que le gustaría a usted ser oiga que pregunta más incómoda si usted no pudiera ser quien es usted ahora que le gustaría a usted ser él cayó por un momento y dijo una respuesta bien sencilla pero bien profunda dijo si yo no pudiera ser quien yo soy yo desearía ser tomó la mano de su esposa quien se case con ella otra vez parece sencillo parece piedra pero eso es maná muchos de nosotros no siempre damos el lugar al vaso frágil que es la mujer y no siempre aplicamos esto con gozo si su mujer se le ha vuelto a usted una carga o un compromiso pídele a Dios que se la vuelva a ver que se la vuelva a poner como cuando usted se enamoró de ella hace 40 años atrás pídele a Dios que se la ponga así señor vuélveme al primer amor vuélveme vuélveme a verla como yo la veía cuando éramos niños o jovencitos donde no había ruga ni empella ni chichos cuántos saben que hay diferencia entre empellas y chichos cuántos saben que hay diferencia no saben la diferencia a los hombres le salen empellas y a las mujeres le salen chichos chichos es la franja de grasa que usted tiene aquí dígale al señor que se la ponga así igualita porque aún quizás físicamente haya un cambio una de las cosas que le decimos a los jóvenes cuando se van a casar tú no te vas a casar con un cuerpo es con una persona porque el cuerpo va a cambiar pero la persona debe ser igual y cuidados y mejor en el tiempo pero nosotros tenemos una cultura que nos dice que con el tiempo las mañas empiezan a salir ¿cuántos saben lo que es mañas? en algunos lugares la palabra mañas significa algo malo pero yo la voy a poner en un lenguaje más llano las malas costumbres empiezan a salir con el tiempo pero amado el amor cubre multitud de malas costumbres sobrellevele la carga a la micha porque se ríen algunos entonces a nosotros los hombres nos empieza Dios a decir la obediencia es la clave de la bendición amén pero tu obediencia en cuanto a tu esposa tiene que ser deleitosa si tú cuando joven le abrías la puerta del carro ahora ábresela también pero no arranca el carro y que ella se monte espera que ella se monte primero ya hay unos cuantos varones dándose por el pecho católicos romanos perdóname Señor empieza por ahí la obediencia debe ser agradable si yo agrado a mi esposa y lo hago con agrado para con Dios yo estoy agradando a Dios y simultáneamente estoy agradando a mi esposa pero si mi trato con mi esposa es hostil no solamente de palabras sino de actitudes estoy desagradando a Dios y desagradando a mi esposa también y yo no sé si usted lo cree los que son varones aquí pero después de tener a Dios contento la persona más importante para mí tener contento es mi esposa si fulano está enojado conmigo bueno yo lo siento si fulano está enojado conmigo también lo siento pero si mi esposa está enojado conmigo hay problema entonces a mí me conviene por bien de mi alma que mi esposa esté contenta pero si lo hago con la intención de agradar a Dios estaré agradando a Dios y agradando a mi esposa recuérdese información es una cosa revelación es otra cosa impartición es otra cosa aplicación es otra cosa esto es para que usted lo aplique esto es para que usted no diga ay ese pastor por qué le trajeron ese pastor hablar de eso amado de mi alma si nosotros no podemos ser luz en nuestra casa a dónde seremos luz si nosotros no podemos ser testimonio de nuestras esposas a quién vamos a ser testimonio empecemos por casa por eso le decía que es posible que los amenes bajen un poquito los hombres en cierto modo somos un poquito más como tosco en ese punto pero cuando estábamos enamorados no hay cosa más linda que enamorada que un hombre un hombre enamorado siempre tiene perfume puesto siempre tiene un chicle en la boca siempre tiene un cuadre siempre anda bien planchadito eso es lo más hermoso que hay un hombre enamorado siempre tiene una ropa planchadita un chicle en la boca siempre está bien peinado el perfume y tú sabes porque está enamorado ahora si el hombre dejó de andar bien peinadito y en vez de tener un chicle en la boca lo que le huele la boca es a pólvora ya el problema estamos acá pero no se queda la Biblia ahí la Biblia sube un poquito ¿quieren subir un poquito? la mujer dice ay no pastor ¿qué decía ahí? ese versículo está bueno acábelo ahí pastor dele duro ahí con eso no pastor los otros versículos no lo lea no nos conviene es que no estamos en conveniencia lo que queremos es agradar a Dios hicimos una pregunta ¿queremos agradar a Dios sí o no? ahora empezamos el versículo 1 mire el versículo 1 dice así mismo vosotros vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos ay 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 si pudieran borrar ese versículo de la Biblia lo borrar pero todo es por una mala interpretación de lo que es la sujeción en el original la palabra sujeción es la palabra upotazo que significa ponerse bajo liderazgo bajo autoridad bajo el orden establecido por Dios es aplicable en la milicia es aplicable en el gobierno es aplicable en el hogar Dios estableció un orden para que todo funcione como Dios lo diseñó y estableció que el hombre sea cabeza de hogar y estableció que la mujer se sujete a ese líder no que el hombre la vasalle ni la maltrate eso no es la palabra esa sujeción al varón debe ser una sujeción por amor se fueron los amenes yo se lo dije que se iban a ir los amenes y les voy a decir porque esto contrasta con la aplicación de muchos de nosotros porque contrastamos cuando decimos amén 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 pero a la hora de aplicarlo en la realidad el amén se olvida vamos al libro de Efesios capítulo 5 para que usted lo confirme ahí Efesios capítulo 5 yo le pedí perdón señores nomás pedren al final por favor aménme ayúdenme del versículo 21 en adelante dice someteos Efesios capítulo 5 someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor esto es muy serio es que una mujer que se somete a Dios debe someterse a su marido también debe andar en orden y debe respetar a su marido también Pedro dice algo más fuerte que lo vamos a leer en breve dice así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos maridos amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha versículo 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia hago una pregunta y me separo un poco del púlpito que es más demandante amar a la mujer o someterse al marido analícenlo bíblicamente sobre quien pesa más la demanda sobre el marido pesa más porque la Biblia dice aquí que el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia como se como amó Cristo a la iglesia la amó tanto que se entregó por ella ese aplauso son todas las mujeres aplaudiendo los hombres están toditos así no me gusta este mensaje esas son las mujeres aplaudiendo los hombres están toditos con los brazos cruzados diciendo pastor te fuiste en contra de nosotros nos vemos en el parque ahorita sabe en una ocasión cuento un pastor un predicador americano muy respetado yo lo respeto mucho y él hizo una anécdota de que si usted va en un bote en una yola un botecito un barquito y se ve rodeado de tiburones y va usted con su familia usted y sus tres niños ¿cuál debe usted salvar primero? pregunté incómoda y casi todo el mundo dijo oh hay que salvar los niños y él dijo equivocado la primera que el hombre debe salvar es a su esposa porque los dos son una sola carne ya y es donde muchos matrimonios los hijos separan a los padres porque los padres no saben que son uno los hijos no pueden venir a separar a los padres los padres tienen que estar preparados para cuando los hijos vengan vean uno en ellos vean uno son uno mi papá y mi mamá son uno cualquiera en el sentimiento humano dice no hay que salvar a los niños él dice no es que bíblicamente los niños no son una sola carne contigo la única que es una sola carne contigo es tu esposa y viceversa el único que es una sola carne contigo es tu esposo los hijos no los hijos salieron de ti y se van tu esposa queda contigo hasta que uno de los dos se vaya entonces para mis amados varones la demanda para nosotros es mayor es que si alguien tiene que sacrificarse debe ser el hombre más que la mujer porque porque Cristo se sacrificó por la iglesia se entregó a sí mismo por la iglesia se dio a sí mismo por la iglesia ahora le pide a la iglesia una sola cosita sujetate dice ese es el punto pastor como que sujetate como que no me gusta eso sujetate sujetarse ponte bajo autoridad ponte bajo su liderazgo ponte bajo su dirección porque para eso Dios estableció el orden pastores que si usted conociera a mi marido yo no lo tengo que conocer Dios lo conoce y te dije hace un ratito que la voluntad de Dios tiene dos maneras de enfocarse la voluntad soberana de Dios y la voluntad revelada en su palabra si tú no vas no lo ves hoy en la voluntad revelada por su palabra entiende entonces la voluntad soberana que significa eso explíquese pastor porque no lo entiendo bueno si tu si tu esposo es fuerte es tosco es rudo es roca izquierda es sangrón es lo que sea voluntad soberana Dios te dio ese ese regalo de Dios para ti nadie dice amén nadie dice amén y viceversa si Dios te dio una mujer que es dificilísima hermano paga el precio paga el precio vuelva vuelva a primera de Pedro capítulo 3 otra vez vuelva a primera de Pedro capítulo 3 vuelva a primera de Pedro capítulo 3 estoy en el primer tema todavía son cinco señor me ayude a poderlos desglosar los cinco si no se lo deberé para otro viaje cuando el señor permita que vuelva conforme a su voluntad dice versículo 1 así vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos para también los que no creen en la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas wow gánese a su marido sin palabra no le diga la Biblia dice no vívala aplíquenle la palabra no le abra Biblia miren una de las cosas que más molesta a los amaridos inconversos es que la mujer le está hablando siempre con versículos bíblicos es verdad una de las cosas que más iba a decir un lenguaje dominicano pero casi todos aquí entienden que maquilla a los hombres una mujer que le esté diciendo siempre versículo bíblico siempre versículo bíblico siempre versículo bíblico no le diga tanto versículo bíblico víveselo delante de él que él vea que tú eres una Biblia andante que tú eres el quinto evangelio que se está escribiendo en ti y tú lo estás viviendo delante de él así lo vas a ganar así lo vas a ganar así tumbarás todo argumento que él pueda tener en la mente en la herencia en el espíritu porque tú estás viviendo la palabra frente a él por eso es que viene la demanda de que el mensaje no es simplemente saborear que linda palabra esto hay que vivirlo hermano esto hay que vivirlo hay que aprenderse a morder la lengua y no hablar no puedo hablar porque si hablo ahora lo daño no puedo hablar mejor me voy de aquí porque si la provocación vino y no puedo hablar mejor me callo en boca cerrada no entra mosca pero si si no guarda el testimonio frente al inconverso el inconverso dice y tú dices que no eres cristiano y a qué que tú vas a la iglesia mujer yo no entiendo pero es una estrategia vieja del diablo pero vieja es un cuento viejo del diablo el diablo te provoca y después te acusa entonces tú tienes la mente de Cristo no sea no te dejes arrastrar tan fácilmente tú tienes la mente de Cristo que está haciendo el diablo provocándote para qué para que tú resbales y después acusate y diga mira diga cristiano diga en la iglesia y mira cómo se comporta y mira cómo me trata y mira cómo me habla no te dice lo que te hizo primero estamos acá yo le dije que los aménes iban a bajar un poquito ahorita las mujeres aplaudieron con mucho ánimo amén amén gloria a Dios los hombres son los que están medio de brazos cruzados mirándome a mí dicen este hermano debieron tocarlo hoy amados hoy es el día de la aplicación gloriosa del mensaje hoy es el día de llegar primero y abrir el carro pase señorita entre cierra la puerta ¿a dónde quiere usted que la lleve hoy? ¿dónde desea almorzar? que desea mi princesa mi reina la mujer más linda de este mundo señores miren hemos llegado a un extremo tal y las mujeres saben lo que yo les voy a decir yo brego mucho como bueno como pastor yo brego más con pareja que otra cosa mi pastorado es más con pareja que otra cosa en la iglesia de pastores que atienden situaciones siendo más pareja que otra cosa cuando un hombre se pone muy cariñoso la mujer dice este huevo quiere sal este anda detrás de algo algo quiere este pero si usted es cariñoso todo el tiempo es diferente o la mayor parte del tiempo y usted siempre honra a su esposa y siempre galardona a su esposa y siempre reconoce a su esposa y valora a su esposa ya la esposa va a decir es normal en él que me dé honra por esto el mensaje no es de un día es de un mensaje desde ahora hasta que Cristo venga hay que honrar a las esposas como vaso frágil ¿qué relación tiene esta con el reino de Dios? amado es que si no vivimos el reino es en casa ¿a dónde lo vamos a vivir? aquí amado mire cuando la gente sale para las iglesias tiene como como un armazón un armor tú sabes que le da un botón y salen las damas y cuando va andando al templo sale la oreola y entra aleluya aleluya y cuando se va para la casa le da el botón esconde la sala esconde la oreola y cuando se monta en el carro vas pensando tener que encontrarme con esta mujer otra vez a pelearme a decirme que yo me paso el día entero en la iglesia que es lo que yo tanto busco en la iglesia o viceversa gloria a Dios y los dos están en el camino y a veces estando en el camino también estos principios se pierden y por eso Dios viene como para recordarte hermano que tu compromiso en el contexto de la obediencia no debe ser un compromiso tiene que ser un deleite honra a tu esposa como un deleite mujer sometete a tu marido como un deleite sorpréndelo dale el testimonio que él cree que tú no estás lista para darle tú sí tú sí estás listas para darle lo que pasa que nuestra conducta humana muchas veces es receptiva está esperando que le den primero amado hay mayor gracia en dar que en recibir hay mayor gracia en dar que en recibir disponte tú a dar dale tú dale tú dale tú dale tú dale ejemplo dale cariño dale testimonio dale Biblia cuando él pueda ya asimilar todo lo que tú le has dado en él empezarán a brotar conductas también aún está en la iglesia porque a veces también pasa que hermanitos en la iglesia no saben decir a la mujer que la quieren y no le saben decir que le queda bien la ropa no le saben decir que le quedó buena la comida se fueron me dejaron solo predicando me dejaron solo predicando pero hace como 15 minutos pregunté ¿cuántos están dispuestos a obedecer? y todo el mundo dijo que sí pero que tu obediencia no sea obligatoria que tu obediencia sea un deleite oye honrando a mi esposa yo estoy honrando a Dios varón oiga honrando a mi esposa yo estoy honrando a Dios dándole el trato que mi esposa merece como persona como compañera como coheredera de la gracia como madre de mis hijos como mi compañera de vida estoy honrando al Dios de mi salvación oígame hay una gran bendición si podemos aplicarlo tanto el hombre para la mujer y la mujer para el hombre la mujer sujetándose al liderazgo del marido no significa que la mujer no piense al contrario la mujer puede aportarle al liderazgo del marido ideas soluciones estrategias planes proyectos y la mujer es lo que Dios ha dicho que es una ayuda idónea pero no la podemos invalidar no la podemos poner a un lado al contrario tenemos que darle cabida darle cabida que ella me ayude hay mujeres que tienen capacidades pensantes extraordinarias tales son las habilidades de las mujeres que dicen que las mujeres tienen un sexto sentido es verdad las mujeres se huelen la cosa aquí hay algo raro si o no entonces la obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito empezamos de adentro hacia afuera alguien dice amén bueno ya los hombres están tranquilos no hay problema estamos perdonados no me perdonaron las mujeres pueden asimilar que sujetarse no es ser esclava que sujetarse no es ser menos que sujetarse no es ser la que está en el piso no sujetarse es la que está dispuesta a dejarse guiar bueno toqué un puntito vamos bien en este puntito es un deleite ¿cuánto tiene su esposa cerca aquí? dígale dígale mi amor es un deleite es un deleite compartir contigo mi vida dígaselo y los solteros oren y esperen su tiempo no se desesperen oyeron cuidado dominio propio amén ok pasamos al segundo aspecto vamos a seguir aplicando queremos seguir en obediencia no por no por presión sino porque me gusta obedecer me agrada obedecer me gusta la obediencia he encontrado contentamiento en la obediencia y la obediencia ha traído a mi corazón ha traído a mi corazón un gozo tan grande que no lo puedo explicar empezamos con los esposos vamos a subir un poquitito Efesios capítulo 6 1 y 2 llegó Efesios 6 capítulo 6 1 y 2 atienda ahora hijos obedecete en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento compromesa nos quedamos ahí hasta el 2 hijos hijos obedecete a vuestros padres no una obediencia regañadientes no una obediencia haciendo como decimos en dominicana chupiti ¿cuántos saben lo que es un chupiti? sino una obediencia porque conozco la honra de que obedeciendo a mis padres estoy obedeciendo a Dios es el único y primer mandamiento que Dios da compromesa el hijo que honra padre y madre Dios le da promesa de larga vida sobre la tierra sin embargo hay un versículo en proverbio que a mi no me gusta ni leerlo pero se lo voy a citar que dice el hijo que maldijera a su padre o a su madre se le apagará su lámpara ¿por qué muchos muchachos no les va bien no solamente en la vida espiritual o en la vida matrimonial o en la vida financiera o profesional fueron hijos que no honraron a sus padres amados hay que honrar a los padres el amén bajó y mucho hoy día una generación de que estamos en la cibernética la generación del siglo XXI mi papá se quedó en los años 50 mi mamá en los años 40 pero es mamá y es papá y después de Dios esa palabra pesa mucho en la tierra entonces a los hijos cuando usted tenga que obedecer a su padre o a su madre hágalo con gozo cuando le manden hacer una diligencia un mandado lo que sea hágalo con alegría bajaron los amén porque usted obedeciendo a mamá y a papá está obedeciendo a quien está obedeciendo a Dios y la obediencia abre la puerta de la bendición estamos acá iglesia usted está conmigo bien no le voy a meter más ahí para que los jóvenes no me apedreen porque hay hay una demanda sobre los hijos obedientes y hay una condenación sobre los hijos desobedientes y aún los estudiosos de la conducta han demostrado que los hijos que siguen instrucciones de sus padres les va mejor en la vida que los hijos desobedientes y yo me río cuando un psicólogo hace una declaración un neurólogo hace una declaración de que se ha demostrado científicamente que los jóvenes que siguen direcciones de sus padres son más prósperos que los hijos que no siguen direcciones digo yo que gran invento eso lo dice la Biblia hace tiempo entonces nuestra obediencia en gozo es que si usted tiene a su madre a su padre vivo obedezcale honrele en el nombre de Jesús y le irá bien en el nombre del Señor seguimos podemos seguir hay un poquito más todavía usted está listo Efesios capítulo 5 capítulo 6 de 5 al 8 Efesios 6 de 5 al 8 siervo siervo obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de corazón como a quien como a Cristo no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres otro mandato recuérdese la voluntad de Dios soberana Él la revela con los tratos pero la voluntad de Dios se revela por la palabra también y que manda Dios en relación a las relaciones laborales usted es empleado honre a su jefe honre a su empleador valórelo respételo se fueron me quedé solo pero no solamente a los que son agradables dice la Biblia hay jefes que antes de uno entrar en el salón de trabajo uno tiene que ayunar orar interceder reprender atar cancelar y después entrar al trabajo son fácil en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 20 abra su Biblia perdón primera de Pedro 2 primera de Pedro 2 primera de Pedro 2 18 al 24 criados está sujeto con todo respeto a vuestros amos no solamente a los buenos y afables sino a los difíciles de soportar ¿cuántos tienen un jefe difícil? no levanta la mano criados porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente pues que gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios hasta el 24 seguimos pues para esto fuisteis llamados porque Cristo también padeció por nosotros dice dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas 22 el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca 23 quien cuando le maldecía nos respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente hay un mandato a la obediencia incluso a los jefes que no son agradables no levanten la mano pero seguro alguno aquí le ha tocado un jefecito que mire hay jefecito que se las traen de verdad que ponen a prueba de verdad si somos de verdad si nos ha aprovechado el evangelio de verdad si servimos a Dios de verdad si somos hay jefecitos que se las traen y hay que honrarlo y respetarlo yo me imagino que la oración que más se hacen por esos jefes es no lo consuma señor no lo consuma señor pero esos jefes la Biblia manda a honrarlo respetarlo valorarlo orar por ellos porque ellos suplen el empleo donde Dios suple nuestra necesidad para sustentar nuestras vidas son difíciles quien sabe que tipo de vida han tenido esa gente porque son así lo más probable necesitan lo que ya tú tienes y por causa de su temperamento tú no has podido lograrlo pero ora por ellos que el día del Señor les llegará a ellos también y se les revelará el Señor en el nombre de Jesús van tres ¿verdad? faltan dos yo voy a brincar a la cuarta y me voy a quedar en ella ¿está listo? el culto de hoy como que está tranquilo así un culto tranquilito una iglesia tranquila el pastor está tranquilo también no ha brincado mucho hoy ni ha hecho mucha bulla amén me ha portado bien ¿verdad? espero que me saluden al final en el libro de Hebreos capítulo 13 hay un mandamiento que no siempre la iglesia lo menciona y a veces los pastores nos gusta como odiarlo no siempre le damos como ese énfasis que debiéramos darle pero yo voy a tomarme la autoridad hoy en libertad no como el que tiene señorío sobre ustedes sino hablarle de la voluntad revelada de Dios Hebreos capítulo 13 versículo 7 ¿está conmigo? Hebreos 13 7 dice acordaos de vuestros pastores acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de verdad considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe este temita este puntito muchas veces pasa desapercibido a la mentalidad de los creyentes amados nos cuesta admitirlo pero tenemos que ser íntegros aquí que muchas veces le hacemos más caso a las redes sociales que al pastor que muchas veces le hacemos más caso al comentario de una vecina que al pastor no estoy hablando de esta casa estoy hablando de la iglesia el considerar al pastor el respetar su honra sacerdotal el valorar su consejo no siempre como que lo vemos comúnmente en la iglesia oímos el sermón nos gustó nos apeló nos llenó fue bueno pero no siempre hacemos de esa palabra que se nos dio un estilo de vida que nos comprometa a vivirlo no siempre le damos la cabida que debiéramos darle al consejo pastoral y muchas veces por eso también nos va mal le creemos más a la prensa que al pastor yo no puedo creer eso los pastores tenemos el compromiso de velar por las almas de cuidar las almas de desvelarnos por las almas y también de exhortar las almas para bien no estamos detrás de otra cosa sino de que las almas que Dios nos encomendó cuidarles sean instruidas sean alimentadas alineadas y que el propósito de Dios se pueda cumplir en ellas pero amados oímos por aquí como decimos y se nos sale por aquí en el verso 17 de Hebreos 13 dice Hebreos 13 y 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos ay papá que significa la palabra sujeta yo la dije hace un minutito vamos a ver lo que tiene buena memoria lo que toman anotaciones es la misma palabra sujetaos es la misma palabra upotazo póngase bajo la autoridad de su pastor dice porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso las dos primeras palabras obedece a vuestros pastores ha sido y sigue siendo la gran batalla del ministerio oiga tener un predicador es una cosa y tener un pastor es otra cosa se parecen pero no es lo mismo el predicador te da la palabra el pastor te da su vida te da su tiempo te da su sueño te da su consejo te da su experiencia te da todo lo que él ha recibido de Dios para el bien de tu alma pero en nosotros en muchas ocasiones se nos ha demostrado que tenemos más valor por la predicación que por el pastor los pastores no somos simplemente aquellos que traemos el mensaje somos aquellos que nos desvelamos para que el propósito de Dios se cumple en medio de su pueblo y si tenemos la honra de tener pastores valoremoslo honremoslo pero la honra no es como los hombres juzgan de una camisa de un carro de un reloj de unos zapatos la honra es de valorar la enseñanza que te ha dado porque te ha dado su vida te ha dado su vida valóralo cuídalo facilítale el propósito para que lo haga con gozo para que no se esté quejando para que no esté quizás sobrecargado en cosas que no debiera estar porque ya hay niveles de honra y de madurez en la casa como para también ser ayuda al propósito cuando el apóstol dice obedece a vuestros pastores sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas con todo respeto a los ministerios que hay delegados como los cinco grandes ministerios el apóstol el profeta el maestro el evangelista y el pastor dice que el pastor dará cuenta lo que significa que el pastor se preocupa por ti para que cuando él tenga que rendir cuenta de ti pueda decir que tú fuiste una oveja que te sujetaste que aprendiste y que pusiste la obra el mandamiento de Dios pero sería muy triste para un pastor tener que rendir cuenta y decir señor yo hice todo lo que me mandaste hacer todo lo que me pediste lo hice lo entregué todo di mi alma en el púlpito dejé el pellejo en el púlpito pero pocos valoraron ese pellejo pocos valoraron ese desvelo amados de mi alma nosotros tenemos que entender la bendición que Dios nos ha dado en tener en esta casa un hombre de Dios y hombres de Dios que honran a Dios que temen a Dios y que nos dan lo de Dios obedecerles a ellos no es sectarizar obedecerles a ellos no es idolatrar obedecerles a ellos es literalmente sujetarme a la voluntad revelada de Dios Dios me ha revelado a través del hombre o la mujer que Dios usó como para darme el consejo de Dios y de tal manera yo debo valorarlo amado reten el consejo no lo dejes porque el consejo es tu vida que tu que tu que tu apreciación del consejo no sea una imposición sino que sea un deleite gloria a Dios porque Dios me amonestó porque Dios me corrigió porque Dios me confrontó porque Dios me dio su corazón no lo hago con otra actitud sino con gozo cuando recibo de parte de Dios la instrucción con gozo recibo la consolación con gozo recibo la confrontación también con gozo porque porque el pastor está velando por mi alma para que el propósito eterno se cumpla en mi y no puedo desconsiderarlo lamentablemente muchos pastores sufrimos de soledad sufrimos de decepción sufrimos muchas veces hasta de tristeza porque uno quisiera darle amados uno quisiera metérsela adentro a la gente y sabemos que no podemos porque es la obra del Espíritu Santo pero muchas veces el desvelo pastoral es tal que nos deteriora la salud nos deteriora la salud porque estamos tratando todos los días de procurar dar lo mejor entonces obedecer al hombre de Dios al instrumento de Dios no solamente es para para el bienestar de él no es que obedeciéndolo yo estoy obedeciendo a lo establecido por Dios y si obedezco a lo establecido por Dios estoy agradando a Dios y si estoy agradando a Dios Dios estará contento y la bendición estará sobre mí también está hablándole a alguien en esta hora es necesario que podamos discernir la verdad de la magnitud que representa sujetarse a los pastores hermano de mi alma con todo el respeto indistintamente de que Dios te haya ungido con dones con talentos con ministerios Dios es un Dios de orden y él no lo violenta a sí mismo Dios estableció un orden sacerdotal y esa bendición desciende sobre la cabeza y esa cabeza ungida me dará me impartirá me aconsejará me direccionará y yo que estoy bajo estoy sujeto a esa autoridad seré beneficiado de su bendición si mi pastor está plenamente lleno de gracia de revelación de consejo de bondad de sabiduría de autoridad de unción yo recibo porque de lo que Dios le da a él yo recibo entonces yo debo valorar esa unción valorar esa gracia y sujetarme a ella porque en la sujeción a ella Dios establece su orden y su reino en medio nuestro no podemos andar nosotros como gente que desconoce el mandamiento yo conozco el mandamiento ya si no lo conociera bueno yo aludiera y dijera bueno yo no lo sabía pero ya usted lo sabe hay una realidad que no podemos obviar yo no puedo andar como una persona que no tiene pastor yo tengo pastor tengo una autoridad no me puedo mover en dirección a obras ministeriales miren aún fuera algo como me voy a tomar unos días libre mi autoridad delegada sea el diácono sea el anciano o sea el pastor yo debo informarlo pastor this is New York si pero this is the kingdom of God esto es Nueva York pastor aquí no somos muchachos esto no es la selva como es República Dominicana me dirán algunos yo le diré el reino es el reino aquí y en República Dominicana también y el reino es orden si me voy a mover en dirección a cualquier área del ministerio debo también ir y decir pastor Dios me ha estado inquietando y necesito esto necesito su bendición o su consejo para esto no irme yo solo amado miren uno de los peligros que la iglesia de hoy vive y no hablo de esta casa hablo de la iglesia de Cristo es las autoenviaciones que significa una autoenviación una gente que se envía a sí mismo que se envía a sí mismo yo tengo unción yo tengo dones yo hablo en lengua yo predico yo sé Biblia yo estudié en un cementerio perdón en un seminario y de repente con eso es suficiente como para yo autoenviarme no espérese el orden me dice a mí que yo tengo un pastor a quien Dios estableció sobre mí para darme el consejo para impartirme la bendición y para enviarme y delegarme como dice Romanos capítulo 10 y no es verdad que yo voy a arrancar una obra donde tengo que exponer los dones los talentos y la gracia recibida sin la bendición de mi autoridad lo llamo porque lo llamo lo llamo porque lo llamo porque ya el entendido soy yo y yo entendí y yo entendí que no puedo andar como decimos en dominicana y esto yo creo que todos los hispanos lo conocen aquí como chivo sin ley como una gente que no tiene a quien darle cuenta no espérese yo tengo a quien darle cuenta y tengo a quien rendirle un informe también y tengo a quien decirle como fueron las cosas y como salieron las cosas por lo tanto no me muevo así mi pastor debe saberlo y si voy a una misión que yo no puedo quizás manejar en el momento pido al pastor voy a una situación y necesito su consejo mis amados los hombres de Dios puesto por Dios aprobado por Dios son los hombres que tenemos que consultar no se lleve de que María estaba lavando y se le acabó el jabón busque los hombres de Dios aprobados por Dios con testimonios de Dios con gracia de Dios pida el consejo pida la oración pida la impartición porque si lo hace no fracasará jamás no fracasará porque hoy muchos les va en cierto modo mal aunque yo creo que todo el que está haciendo la obra de Dios en algo Dios es glorificado pero hay muchas personas que se van a destiempo que se van fuera de tiempo que se van en desorden y el mismo Dios de orden dice quisiera bendecirte pero que hay un principio mío que no se está aplicando aquí y si no empezamos por el principio que es orden no puedo bendecir estoy hablando en español cualquiera puede tener un llamado cualquiera puede tener dones fuegos ministerios dentro pero no ha tenido la certeza de poderse acercar a su pastor y decirle pastor necesito hablar con usted en mi corazón arde esto el pastor con la madurez y la sabiduría que Dios le ha dado le dirá si es el tiempo si hay que esperar si es prudente o si llegó la hora donde el pastor dice te bendigo en el nombre de Jesús tiene la bendición ve el Señor está contigo no es igual no es igual salir así por así sin que sin que nadie sepa como si yo fuera un espía secreto porque aún Moisés mandó espías pero lo mandó Moisés y que hicieron los espías cuando regresaron dieron el informe al que lo envió le dijeron al siervo mira la tierra es buena hay gigantes hay oposición y los dos que pudieron ver más allá dijeron bueno es verdad la tierra es buena y hay gigantes pero como Dios dijo que esa tierra es de nosotros nos lo comeremos como pan pudieron rendir el informe nosotros literalmente tenemos una gran bendición de tener hombre un hombre de Dios con la capacidad de Dios con la gracia de Dios para pedirle un consejo perdónenme yo lo hago yo no es usted pero yo lo hago yo lo hago cuando a mí se me tranca el juego pastoralmente hablando me llamo a mi pastor pastor necesito hablar con usted ajá dime pastor está pasando esto 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 y esto y esto que usted sugiere que podemos hacer en esto bueno mira según esto 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 y esto y esto oh mira yo no había entendido así gracias pastor bien el pastor se fue de viaje pero antes del pastor irse de viaje yo lo llamé y le dije pastor yo estoy aquí como Jacob usted no se va si usted no me bendice a mí primero tiene que bendecirme a mí primero lo llamé una llamadita breve y solamente me dijo te bendigo en el nombre de Jesús digo amén puedo subir ese púlpito con la bendición de la autoridad pero cómo voy a atreverme a venir amado a salir a una misión a salir a una encomienda porque ando en una misión eso a mí eso a mí me pone la barriga de toda manera cuando yo veo gente que yo ando en una misión y el pastor Radamés lo sabe no porque una misión secreta James Bond amado que misión secreta ni misión secreta no es que nosotros no podemos andar en secreto si somos un cuerpo en orden una iglesia que se levanta hermosa como la luna resplandeciente como el sol poderosa como un ejército en orden tenemos que andar sujetos y en esa sujeción hay bendición diga a alguien en la sujeción hay bendición yo tengo que terminar aquí parar aquí y pedirle a Dios que con toda libertad todo lo que estamos aquí que de alguna manera o de otra dijimos al principio yo quiero obedecer que ahora usted diga yo quiero vivir eso porque no solamente yo yo quiero obedecer termino con un testimonio basado en la relación hombre-mujer en nuestra iglesia llegó una joven una mujer joven profesional de muy buena posición llegó a los cultos de los nosotros grabamos los martes los cultos de los miércoles ella llegó allá lo grabamos allá la gente el que quiera ir puede ir y van 50, 50 60, 70 hermanos ella vio la iglesia abierta y entró y se la pasó llora, 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 llora el otro martes volvió llora, llora, llora no sabemos quién es todo el mundo con esta mascarilla uno no sabe quién es pasaron los días recibió al Señor vino una palabra más o menos de este tipo yo estoy predicando una serie allá que tiene que ver con el carácter del creyente y de repente la palabra ¡tum! Dios no le tenía que dar joven bonita profesional pero con una situación matrimonial un poco incómoda fue y llamó a su marido y le dijo mi amor perdóname yo no me estaba sujetando a ti yo hacía lo que yo quería yo vivía según yo quería y como yo soy joven y como soy profesional y como también pienso y como también puedo hacía la cosa a mi manera pero hoy me di cuenta que las cosas en esta casa se tienen que hacer según tu manera porque tú eres el sacerdote de esta casa el hombre se quedó así ¿qué fue lo que le dieron? pasaron los días ella le dijo vamos acompáñame un día a la iglesia él fue a la iglesia joven también profesional también cuando llegó a la iglesia él vio el ambiente de la congregación cuando llegó el tiempo final el primero que levantó la mano yo quiero a Cristo soy yo aplausos 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 el poder de un testimonio hermano tenemos que empezar a vivir esto en la casa con los hijos en el trabajo y en la iglesia empezar a vivir esto porque la obediencia le facilita a Dios cumplir las cosas porque es necesario que nuestra obediencia no sea un compromiso sino que es un deleite que es un deleite me delegaron me delegaron el parqueo un deleite para mí estoy sirviendo en el parqueo me delegaron los baños un deleite para mí estoy sirviendo a los santos en los baños estoy en el ministerio del altar es un deleite para mí pero si no estoy en ninguno y estoy ahí sentado recibiendo la palabra que me están sirviendo amado de mi alma comiendo de lo bueno de lo eterno de lo puro de lo santo debe ser un deleite también creo yo me deleito en la palabra me deleito en la bondad y en la verdad de Dios así que yo voy a salir de este lugar para vivir este mensaje así que mujeres ustedes entendieron mujeres verdad y varones ya ustedes saben varones no defrauden el mensaje los que trabajan para los empleadores ya ustedes saben a ser puntuales a no ser barajitas como decimos allá ¿saben lo que es barajita? los que pierden mucho tiempo los empleados que pierden mucho tiempo a llegar si el jefe es difícil tres días de ayuno antes de entrar no importa los intercesores intercediendo a favor de ese jefe en el nombre de Jesús en la iglesia yo creo que muchos tendríamos que pedir perdón ¿sí? ¿de verdad? ¿por qué? porque no siempre hemos hecho caso que hay que obedecer a nuestros pastores ellos saben por qué nos dicen las cosas ellos saben por qué nos alertan ellos saben por qué nos advierten ellos saben por qué nos amonestan ellos saben por qué nos corrigen ellos saben por qué y digo algo más y esto se lo digo con mucho temor cuidado con murmurar lo que usted no entienda cállese mejor es mejor callarse si usted no entiende no opine si usted no sabe de matemática nuclear no opine hay cosas que Dios se le ha revelado al pastor que a nosotros no nos ha revelado pero cuando usted se monta en un avión usted va al piloto y le dice oye ¿en qué escuela tú estudiaste? ¿cuántos posgrados tú tienes? ¿cuántas horas de vuelo tú tienes? ¿tú fumas marihuana? usted no le pregunta nada al piloto usted se siente en el avión confiado de que el piloto lo va a llevar al puerto seguro ¿sí o no? pues miren mis amados Jesucristo nos lleva al puerto seguro pero nos ha dado nos ha dado instrucciones seguras para que el propósito se cumpla cuidado con murmurar yo no sé por qué digo esto cuidado si esto es soberanía de Dios porque mire murmurar si es fácil señor y un abismo clama otro abismo y se juntan dos murmuradores a hablar y a chismear y a decir cosas yo no entiendo toma ese mensaje que el pastor predicó no le hago caso tomado no me haga caso está bien el problema no es conmigo el problema es con tu Dios a quien tú no estás obedeciendo por eso conviene que tú seas íntegro y vuelvas al Señor y le digas Señor ayúdame yo quiero ser sujeto a mis pastores yo no quiero ser una oveja que anda como como oveja sin pastor yo quiero tener pastores yo tengo pastores pero yo no he sido la oveja que el pastor espera yo desde este día en adelante en el nombre de Jesús declaro que el deleite de mi obediencia será someterme a mis pastores en el nombre de Jesús oraré por ellos los cubriré seré ayuda y en lo que yo pueda ser también cooperador del propósito un dispensario del propósito pastor compartiré mi inquietud porque cuantas cosas Dios mismo ha puesto que son de Dios en tu corazón que son inquietudes de Dios y porque no la has canalizado bien no se han dado ay parece que estoy profetizando cosas que son de Dios lindas pero no la has canalizado bien hazlo bien y verás que van a prosperar ve a la cabeza dile lo que hay oiga lo que es de Dios es de Dios lo que es de Dios no lo para nadie pero para que sea evidente que es de Dios tiene que hacerse al estilo de Dios y Dios vive sus principios póngase de pie en el nombre del Señor diga conmigo ayúdame Señor cuantas aquí cuantos aquí dirán wow para que yo vine a la iglesia hoy hubiese querido verlo después solo en mi casa pero lo oí con mi esposa al lado ahora tengo ya el compromiso de vivir esta cosa y las mujeres diciendo ahora tengo ya el compromiso de sujetarme a este hombre y los hijos diciendo ahora tengo ya el compromiso de que cuando me mandan a lavar la basura a botar la basura tengo que botarla y con gozo estoy mirando a los jóvenes que están en primera fila Héctor no me está mirando con buena cara pero no importa yo lo amo como quiera Héctor baja la basura no con alegría con alegría de corazón amén alabanza puede subir mis amados del Bronx me hacen falta los hermanos del Bronx yo pudiera quedarme para el 20 sería una bendición estar ahí ver ay hermanos del Bronx tengo más de un año que no los veo les envío un abrazo un saludo a los hermanos del Bronx a todos ellos allá en el nombre del Señor amén que podemos nosotros cantar para sellar este tiempo que podemos nosotros proclamar Isabel para sellar este tiempo una oración de fe si la vamos a hacer porque yo sé que aquí hay varones que necesitan como romper esa estructura de frialdad y tirar el brazo por encima de la esposa y decirle mi amor antes era más fácil abrazarte pero como quieras yo te sigo amando de que ustedes se ríen amén que cantamos bueno ustedes son los que cantan yo voy a orar por ustedes levanten sus manos ahí en el nombre del Señor yo no sé quien dirá yo necesito ayuda para vivir esta palabra y yo sé quien me va a ayudar se llama Espíritu Santo Espíritu Santo ayúdame ayúdame Espíritu Santo yo quiero ser el esposo que tú quieres que yo sea yo quiero ser el empleado que tú quieres que yo sea yo quiero ser el hijo que tú quieres que yo sea pero yo quiero ser la oveja la oveja que tú has determinado que yo sea esa oveja que se somete esa oveja que se deja guiar que se deja corregir que se deja confrontar esa oveja que se deja pastorear no caminaré más como una oveja rebelde perdóname Señor perdóname porque cuantas veces lo hice lo hacía en desconocimiento pero ahora yo conozco Señor tu voluntad revelada tú quieres que yo me sujete Señor tú no me quieres a mí andando para arriba y para abajo sin sentido quieres que yo sea enfocado tú me has dado directrices tú me has dado liderazgo tú me has dado siervos que me guíen pastores que me apacienten con sabiduría y con inteligencia Padre en el nombre de Jesús empieza una obra gloriosa en esta hora mis hermanos que están en el Bronx o que están en televisión o que están en radio Señor en el nombre de Jesús oro por ellos Señor en el nombre de Jesús y como tú eres un Dios de orden empieza en el orden que nos diste esta mañana Señor con los hombres que seamos hombres amorosos con nuestras esposas respetuosos que seamos hombres Señor que cuidemos estas mujeres como vasos frágiles Señor con las mujeres que sean mujeres sabias sujetas a sus maridos Dios mío que sean ayudas idóneas Dios mío con los hijos Dios mío con los empleados Dios mío con los empleadores pero Dios mío en la iglesia oh Señor en la iglesia danos Señor por favor sujeción a nuestros pastores danos sujeción a nuestros líderes Señor en nombre de todos los que estamos aquí de los que nos ven de los que nos oyen yo te pido perdón por si en alguna ocasión hemos murmurado si en alguna ocasión nuestra boca se ha ido tras otro espíritu Dios mío hay cosas que son muy profundas y elevadas que no entendemos y es muy posible que por nuestra ignorancia nuestra boca nos haya hecho pecar Señor perdónanos si hemos murmurado a nuestro pastor si lo hemos criticado a sus espaldas si hemos criticado Señor los acontecimientos que han venido que estaban en tu soberanía y no lo entendíamos Señor por favor yo te pido perdón en nombre de todos los hijos de esta casa pido perdón a mi pastor y pido perdón a los pastores de esta casa pido perdón a los diáconos a los líderes por cada comportamiento inadecuado que hayamos dado como ovejas por cada actitud incorrecta por cada pensamiento incorrecto Dios mío perdónanos danos hoy Señor espíritu de sujeción de obediencia de disposición y que podamos nosotros Padre cumplir tu propósito acatar la instrucción la orden acatar Dios mío la enseñanza como pan del cielo y Señor a valorar a nuestros líderes como instrumentos en tus manos cada uno de ellos Señor es una vasija de honra para nosotros tú nos has honrado dándonos ministros hombres llenos de gracia de sabiduría y consejo somos una iglesia que podemos decir que comemos de tu grosura porque comemos tu palabra revelada Dios mío en el nombre de Jesús los que están en radio televisión redes puedan también revisar sus corazones y de donde podemos aplicar la obediencia no como un rito sino como un acto deleitoso me deleito en obedecerte me deleito en obedecerte Señor que así sea en cada uno de nosotros rompe hoy toda muralla trae el gozo Señor trae gozo en esta hora a los matrimonios trae gozo a los hijos trae gozo a los padres trae gozo a los empleadores trae gozo a la iglesia Señor mi corazón se regocija de poder servirte obedeciendo a mi pastor ruego que tú me ayudes a permanecer así que no me tuerza que no me dañe guárdame Jehová guarda el corazón del presbiterio de esta casa por amor de tu nombre en el nombre de Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima Gracias por ver el video.